¡Gracias! ¡Gracias! ¿Así es el Armani? ¡Sí, eso es el Armani. Este tiene el Armani, una mezcla y este es el hindi. Este tiene el Armani. Este es el Trinita. tiene fruits y la harina de Espinosa. Y el armani. Una mezcla para el Armani. Pinta con el Chis. Chis, pasta cheese, burak cheese, and the kibbet pumpkin, vegetarian. Y el murel el musmash y el ores. ¿Dónde te ofrecen? Estamos a hacer catering, y con el salón. Ah, con el salón. Sí, es muy agradable. ¿Estás agradable con el humerol? Sí. ¡Cierto, sí! ¡Cierto! ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se muestran la comida hoy? ¿Cómo se muestran con la voz? ¿Cómo se muestran con la voz? Se muestran con la voz. ¡No! Cuando se muestran en la comida. ¿Cómo se muestran con la voz? Live en la voz ¿viste automáticamente? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ArWA! ¡Ar마! scatter en los huevos ¡ Rita en los huevos del rep occurrence. Correcto. ¿Conceso también por su dominante de la 물론 나� Barraya? ¡A subvenida en los huevos yhhh! El pueblo de la ciudad de San Juan, el pueblo de San Juan, el pueblo de San Juan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.